En Zacatecas estamos ocupados en un tema que preocupa a todos. Yo estoy a unos meses de terminar mi encomienda como gobernador del Estado y créanmelo que me duele ver, por un lado, una pandemia en salud, pero también una pandemia de violencia y una pandemia de desapariciones. Familias que pierden seres queridos, familias que quedan truncas o incompletas y eso nos debe de ocupar mucho a las autoridades, no solamente para resolver casos como lo hace la Fiscalía, sino para prevenir que esto no esté sucediendo. Creo que tenemos que entender el fenómeno como sociedad porque somos muy dados a culpar a las autoridades en el momento, sean federales, sean estatales, pero creo que hay algo más de fondo que tenemos que atender y viene mucho desde el entorno más importante, o sea, lo más importante que es la familia. La desaparición forzada y cometida por particulares a Zacatecas le duele. Queremos que eso cambie. Los números son muy amplios a nivel país. En Zacatecas son 1,184 desde que empezó a tenerse esa cuenta o ese registro. De ello se ha invertido. En el 2017 generamos el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. En febrero del 2020 la ley estatal. Y en el 2019 la Fiscalía Especializada, hoy 2021 estas instalaciones que por mucho tiempo funcionaron en la lucha antisecuestro, otro tema que lastima mucho a la sociedad, pues está quedando a la orden. Y sí, señor fiscal, apoyamos para adecuar en lo que falte estas instalaciones. Gracias a este equipo, un equipo pequeño, pero estoy seguro que especializado y muy efectivo. Y bueno, pues lo que más queremos es que nadie se vea afectado con temas tan dolorosos como este. Mara, eres bienvenida, doctora, a Zacatecas. Esta es tu casa. Y bueno, pues larga vida y éxito a la encomienda que tenga estas oficinas en Zacatecas. Muchas gracias. 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 Gracias.